¿Qué es lo más importante de la reforma? Para mí lo más importante de la reforma, repito, es aquello que tuvo que ver con el fortalecimiento institucional, sobre todo con todos los pactos que terminaron siendo incluidos en la Constitución, por lo tanto con valor de ley nacional, mucho más fuerte que cuando eran pactos asumidos por el Gobierno y que tenían que ver con la defensa de los derechos. Una vez que se sancionó el reglamento de la Convención Constituyente y quedó incluido el núcleo de coincidencias básicas, o sea, todos aquellos bloques que se habían opuesto, que no eran los del peronismo y los del radicalismo, o sea, dieron por terminada la beligerancia y se sumaron a la Convención Constituyente para tratar de sacar la mejor Constitución posible. Me parece que es muy, pero muy importante la consagración de los tratados internacionales como norma de derecho positivo de la Argentina, que ha permitido dar un salto cualitativo en el ordenamiento normativo de nuestro país. Hubo un grado de consenso y de acuerdos, por ejemplo, para votar con un procedimiento especial todo el núcleo de coincidencias básicas, esencialmente esto alcanzó casi dos tercios de las voluntades, o sea, la suma de los convencionales del peronismo y del radicalismo, pero el consenso fue mucho mayor en los otros temas habilitados por el artículo 3 de la Ley Declaratoria de la Necesidad de la Reforma, con lo cual se alcanzó un grado de consenso todavía mayor. Fue una reforma que en lo central mantuvo el sistema, el sistema democrático y republicano, y hizo agregados muy importantes en el tema de derechos, el amparo, el avias corpus, el avias data, incorporar los tratados internacionales, el tema de federalizar las provincias en serio. Y, finalmente, se ponen en marcha nuevamente las conversaciones cuando Menem crea una comisión de juristas amigos que dan un dictamen diciendo que es necesaria la reforma constitucional, pero que había que darle fuerza constitucional a todo lo que significó la reconversión total del sector público, convalidando constitucionalmente las privatizaciones. No se hacía tampoco mención a la atenuación del presidencialismo. El Senado aprobó la necesidad de la reforma, pero diputados, como el oficialismo no tenía mayoría, no pudo ser aprobada allí. Ante esto, el gobierno planteó que iba a realizar un plebiscito no vinculante para noviembre de 1994. El Partido Radical se oponía porque decía que la reforma debía consensuarse, ya que si se generaba una polarización, esto iba, en definitiva, a traer como consecuencia que la Constitución no fuera aceptada por gran parte de la población. Ante esto, el ahora gobernador de Buenos Aires, Eduardo Dualde, comienza a conversar con el radicalismo y se plantea el retorno al proyecto del Consejo, de aquel Consejo de Consolidación de la Democracia, y que se cancelara el plebiscito. Así, el jurista radical Ricardo Gilabera le va a remitir al Partido Justicialista un documento llamado Base de Coincidencias, en el cual contenía la figura del jefe de gabinete, la creación del Consejo de la Magistratura, la redistribución de ingresos entre la nación y provincia, la jerarquía de los tratados internacionales, jerarquía constitucional de los tratados constitucionales, elección directa del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, etc. El radicalismo estaba en crisis y prácticamente esto lo provoca una división que finalmente no ocurre. Se reúne una convención en La Pampa, que incluso hubo un tremendo debate que llegó a golpes incluidos, pero finalmente se decidió apoyar a Alfonsín, quien va a firmar un acuerdo preliminar con Menem para reformar la Constitución en la Quinta de Olivos, lo que se va a conocer como el Pacto de Olivos y que va a ser ratificado posteriormente en la Casa Rosada y se va a conocer como el Pacto de la Rosada. Según este acuerdo, no se tocaría la primera parte de la Constitución Nacional y se establecía un núcleo de coincidencias básicas que era lo acordado y debía aprobarse sin discusiones en la Convención Constituyente. Y después se planteaban temas habilitados los que sí podrían discutirse. En 1993 se va a aprobar la necesidad de reforma mediante ley 24.309. Era una reforma parcial que manifestaba que la Comisión Reformadora podía modificar una serie de artículos entre los que estaba el núcleo de coincidencias básicas, pero que esto no podía modificarse so pena de ser considerada la reforma nula de nulidad absoluta. Los puntos básicos, como dijimos, estaba la atenuación del presidencialismo mediante la figura del jefe de gabinete, la reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años con reelección inmediata por un periodo, elección directa del presidente y vice con balotaje, eliminación del requisito confesional para ser presidente o vice, elección de tres senadores por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, elección directa del intendente de Buenos Aires, creación del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Y entre los que estaban habilitados para discutirse estaba la autonomía municipal, la iniciativa y la consulta popular, la jerarquía de los tratados internacionales, la regulación del régimen de partidos y el sistema electoral, la preservación del medio ambiente, los derechos del consumidor, etcétera. Las elecciones constituyentes se van a realizar el 14 de mayo de 1994, el partido justicialista obtuvo el 37% de los votos, la unión cívica radical el 20% y a una nueva fuerza que apareció, llamada el Frente Grande, va a obtener el 12,5% de los votos. En total va a haber en la convención constituyente que se va a desarrollar en Santa Fe y en Paraná, 19 bloques y un convencional independiente. Cuando comienza a sesionar, se elige como presidente de la convención al senador Eduardo Menem, se va a plantear una fuerte discusión para poder abrir justamente, valga la redundancia, la discusión sobre el núcleo de coincidencias básicas, pero no va a prosperar y no se va a abrir. En definitiva, la constitución del 94 va a ser aprobada, las reformas, y sus principales aspectos van a ser los siguientes. En cuanto al poder ejecutivo, se establece la elección directa y el balotaje. Ganaba en primera vuelta el que alcanzara el 45% de los votos o si llegaba al 40% con una diferencia del 10% frente a su inmediato perseguidor. Caso contrario, habría segunda vuelta. El periodo del mandato presidencial se acortaba a cuatro años y se establecía la reelección inmediata por un solo periodo. Se eliminaba el requisito de ser católico y se creaba la figura del jefe de gabinete del ministro. En cuanto al poder legislativo, se establecieron tres senadores, como dijimos, por provincia, tres por capital, que iban a ser elegidos de forma directa, dos por la mayoría y una por la minoría. Se reducía el mandato de los senadores de nueve a seis años. Se creaba la figura independiente del defensor del pueblo. En cuanto al poder judicial, se creó el Consejo de la Magistratura para elegir a los jueces. Asimismo, se establecieron derechos y garantías como el de resistencia a la opresión, la constitucionalización de los partidos, la iniciativa y la consulta popular, los derechos de consumidores y usuarios, la constitucionalización del amparo, del habeas corpus, del habeas data, etc. También se le otorgó rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina. Finalmente, estos serían los puntos básicos de la reforma, una reforma que tienen que conocer, porque esta es la constitución que actualmente... ¡Gracias! 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 El valor más importante que tiene la Gran Reforma Constitucional de 1994 es la de la legitimidad. La base constitucional estaba dada y se la debemos en buena medida al buen acuerdo de mucha aceptación en el más amplio sentido de las bancadas. La constitución se aprobó por unanimidad. Estaban representados no solamente los dos partidos mayoritarios, sino otras fuerzas muy importantes y además partidos provinciales. Lo más importante para mí de la constituyente fue la representación absolutamente diversa y plural de la sociedad argentina. El amor de la constituyente de la constituyente Gracias por ver el video.